Este 26 de junio es el Día Mundial de la Lucha contra las Adicciones, y en ese sentido el Centro de Integración Juvenil señaló que el 97% de los pacientes que acuden son consumidores de marihuana, el 47% de cocaína y el 29% de crack. Carmen Fernández, directora nacional de los CIJ, señala que lo más alarmante es la detección de consumidores a cada vez más temprana edad, pues han dado casos en niños de hasta 10 años. Además, por ser Quintana Roo un centro turístico, el riesgo de consumo es mayor, al igual que en otros destinos del país. Todos los centros turísticos del país hay una gran oferta de droga, la gente va ahí a divertirse, a pasarla bien, entonces es lógico que estén también, entre otras cosas, buscando prostitución, droga, de todo, y desgraciadamente oferta en los centros turísticos de toda la República de nuestro país, no es exclusivamente en playa o en Cancún, también en Mazatlán, también en Puerto Vallarta, también Jalisco, como le digo, Guadalajara, la Ciudad de México, son lugares importantes de consumo, lo mismo que la frontera. La especialista señaló que la actividad laboral deja desprotegidos a los menores quienes son presa fácil del narcomenudeo, por lo que aclaró que la legalización medicinal de la marihuana no reducirá en ningún sentido las alarmantes cifras. Y bueno, para fines médicos e investigación sí es bueno que se utilice y pues informamos a los jóvenes, informamos a los papás que no es la marihuana fumada la que se está legalizando, es en presentación de medicamento, precisamente para que no haya esta confusión y empiecen a crear algunos jóvenes, sobre todo usuarios, y dónde consigo la receta y cómo o ya tiene utilidad médica, es legal y entonces los jóvenes sí se consumen con esto. Carmen Fernández también dijo que en Quintana Roo es necesario impulsar la unidad de hospitalización que se planea construir en solidaridad. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Más, Notivisión.